¡Baila, dale! ¡Baila! ¿Qué tú quieres? Mira ¿Cómo de grande va a ser? ¿Cómo de grande? Enseñame ahí a la gente Mira ¿Cómo va a ser de grande el pescado? ¿Estás llorando? Estás llorando No seas bobo No seas bobo Número uno, abuelo Dile, abuelo Número uno, dile Dile, abuelo Número uno, dile Me voy Yo vengo a pie, coño I've got news for you Gonna put some wheels in motion Get ready cause we're coming through Hey now, hey now Hear what I say now Happiness is just around the corner Hey now, hey now Hear what I say now We'll be there for you We'll be there for you The banger bus is coming And everybody joins me New York to San Francisco Número uno, globo Número uno, dile Dile Número uno, dile